... ... Presentamos a Natercia, es una joven de Mozambique... ...con una dolencia en los ojos que la dejó casi ciega... ...gracias a la solidaridad española... ...ha conseguido burlar ese destino... ...ya puede ver y soñar con ser periodista. Ella es Natercia, estudia periodismo en su país, Mozambique... ...gracias a un proyecto solidario español... ...le han trasplantado las dos córneas. La idea de estos trasplantes es devolverle una visión... ...a Natercia, básica, que ella no tenía... ...por una enfermedad de nacimiento, que se llama keratocónica... ...en su caso era muy severa, porque estaba muy evolucionada. El trasplante total que le han hecho a Natercia... ...consiste en sustituir su córnea enferma... ...con 38 diotrías por la de un donante... ...y suturarla o coserla al tejido receptor... ...mediante 16 o 18 puntos. ...porno a los 15 o 20 días... ...el paciente ya empieza a notar cierta mejoría visual. Esta joven estudiante de periodismo recién operada... ...está feliz y ya sabe lo primero que hará. Me he ficado en la iserta de nuevo. Quiero ir al cine. Salvando una mirada, el proyecto solidario... ...entre la Universidad Complutense y la Fundación Rementería... ...ha permitido que Natercia recupere la vista... ...y pueda ver, como nos ha dicho, a sus seres más queridos. Gracias. 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 Gracias.